A Racha Aldeón siguen las fiestas de San Martial y San Pedro, bueno queda muy poquito ya para que empiecen y estamos conociendo las cantineras del alarde público y están con nosotros Lourdes de Artillería, Joni de Zalditería y Añe de Vidasoa. La primera pregunta que os quiero hacer es ¿qué sentisteis en el momento que os dijeron que vais a ser cantineras? Lourdes, ilusión, alegría, además los que están alrededor también se ponen muy contentos, entonces al final como que es una ilusión contagiosa que todo el mundo está tan alegre a tu alrededor que es inevitable. Yo también me imagino, además siendo de Zalditería. Y yo estaba con la compañía además. ¿Cómo fue el momento cuando me lo dijeron? Pues yo fui a la reunión porque soy de caballería en sí y bueno, al final era el momento del sorteo, estaba ahí y Joni. Y no, pues contenta, claro. Oye, ¿y cómo vas a ver como cantinera el alarde? Porque si ya has salido en lo que es la compañía me imagino que será diferente, ¿no? Sí, sí, será diferente y no sé, pues habrá que disfrutarlo y a saludar a todo el mundo porque si no... ¿Ariane cómo te lo dijeron? ¿Dónde estabas cuando te enteraste? Yo estaba en casa, estaba con mi hermana y... Nerviosa me imagino, ¿no? Nerviosa no estaba, o sea, me estaban poniendo nerviosa el resto. Ah, sí. Justo había llegado de Vitoria y todo el mundo, ay, Anne, hoy es la elección, no sé qué, no sé cuál. Yo decía, yo tengo asumido que no voy a salir. Así que bueno, yo estaba tan tranquila, no sé qué, no sabía ni la hora de la elección ni nada. Y yo ya pensaba, bueno, ya es muy tarde, es muy tarde, mirando el reloj es muy tarde, que me avise ya la capitana que no salgo y ya me quedo tranquila y me voy a dormir porque estaba cansada. Y justo pues llamaba a la puerta y pues a capitana y así, mi hermana de atrás se puso a saltar, pero los ahorita estaban ahí, la cuadrilla y muy bien. Claro, tú decías voy a dormir y descanso, pero claro, una vez que sois cantiñeras me imagino que tocará trabajo, prepara el traje, prepara todos los actos que tenéis que acudir, ¿cómo lleváis este ajetreo en la agenda? Nada, yo ya tengo casi todo preparado, aprovechamos en los primeros momentos ya para hacer todo cuanto antes, ya quitar todo y así ahora ya lo que queda para disfrutar, para montar a caballo, que también hay que ir y para ya, cuando ya empiecen ya todos los ensayos y fiestas para disfrutar y tener tiempo libre. ¿Y tú cómo lo llevas, Yone? Uy, yo, es muy agobiante, te llaman de mogollón de sitios y vete a probar el traje también y es como, no puedes, no puedes con todo, pero bueno, al final, con la ayuda de los Aitas y los amigos, porque también ayudan mucho, pues ya está, ya más o menos vas tirando y ya está. Y luego también los medios de comunicación, que somos muy pesados y vamos a mentir. No, pero no, bien, bien. ¿No estás nerviosa, no? No, no, no. Porque os habéis visto un poquito tensas cuando habéis entrado al plato. Es el primer momento. Impresión. ¿Tú cómo lo llevas? Yo, pues, todos los días tengo algo que hacer, todos los días, tengo apuntado en un calendario, pues este día el vestido blanco, hacerle cambios, este día irte por el vestido, los ensayos, no sé qué, los zapatos. Todos los días tengo algo, pero bueno, se lleva bien, con ilusión y, no sé, la gente te arropan, la ama, las tías están siempre ahí para ayudarme, me aguantan, porque a veces de los nervios así, tengo unos berrinches que vamos, pero bueno, me aguantan y así, y muy bien, muy bien. Me imagino que habéis recibido además regalos, ¿no? Porque cuando una persona se aleja de cantiñera, la gente se vuelve a contigo, ¿no? Sí, a mí casi todo me lo han regalado. A mí me empezó a llamar la familia y, oye, ¿qué quieres que te regalemos? ¿Qué quieres que te regalemos? Y al final dije, mira, como la mayoría de las cosas me tengo que probar, me tengo que, yo me voy comprando y ya haré una lista, luego ya os diré cada una lo que me habéis regalado. Me van dando el dinero y ya voy organizando, pues esto para esta, esto para esto, esto para esto, y ahora una lista. Sí, 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 casi, porque al final, como las cosas, pues guantes, cosas que te tienes que probar al final, si te regalan, luego te las pones, que no te quedan bien, que hay que ir a cambiar, es más lío, es mejor ir tú tranquilamente, vas comprando las cosas poquito a poco y ya así, tiene quitado. ¿Y tu guión y cómo lo llevas? Yo, eso con la Má, que la Má se ha organizado con las de mi cuadrilla, en plan, tú le tienes que regalar esto y así, yo me he quitado, yo estaba en exámenes y estudiando y ya está, y más o menos me han regalado, pues, todo. ¿Los exámenes bien, no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, el tema de Cateñera no te quite el tema de los estudios, ¿eh? No, 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 no me ha quitado, no. ¿Y tú qué regalos has recibido? Cuéntame. Pues de todo, de todo, o sea, mi madre, Missy Cebas, la cuadrilla y la capitana ha hecho línea directa entre todas, y se han organizado para regalarme todo, pues, lavanda, el barril, todo, o sea, no sé, los vestidos, el vestido blanco, los zapatos, todo. Yo te regalo esto, yo te regalo otro, pues yo me pido regalarte esto. Y al final, abanicos y regalos que no te esperas, pues, la vecina de al lado o la sucendaria del cole de la Má. Bueno, y está bien, ¿no? Que cuando llega un momento tan importante para vosotras como es ser cantinera, que bueno, que recibáis regalos de gente que ni siquiera esperáis, ¿no? Es un momento emocionante. Sí, tiene mucha ilusión. Yo, por ejemplo, había mucha gente que no me esperaba para nada, eso, que te vienen y con un detallito y así, ¡ay, va! Sorprende mucho y hace mucha ilusión. Yo también, por parte de la ITA, la familia no, siempre te esperas que te feliciten y a ti y así, pero ya el regalo no me lo esperaba y mucha ilusión, vamos. Yo igual, yo había muchos de la familia que pensaba que no, que eso, que felicitaría y poco más, y se han volcado mogollón. Y la cuadrilla, igual, la cuadrilla, había muchas personas de la cuadrilla que no me esperaba y me han regalado la banda entre todos los de la cuadrilla. Buenos momentos. Sí, sí, muy buenos. ¿Vosotros soléis ver el alarde? Bueno, tú ya me has comentado, Yone, que solía salir en caballería, pero bueno, ¿vosotras solíais verlo? ¿Habéis salido alguna vez? Yo solía desfilar. Empecé hace tres años y he desfilado durante dos. El año pasado no pude porque trabajaba, pero sí puedo, solo desfilar normalmente. O sea, que también me imagino que este año vas a ver diferente, ¿no? Sí, sí, completamente. De estar en una fila metida, de estar casi presidiendo, ¿no? Sí, sí, de estar ahí una escopetera más y de repente estar ahí cantinera, cambia mucho la cosa. Y que son solo cuatro caballos. Sí, son los cuatro caballitos y ya. ¿Tú, Ane? Yo el año pasado salí. Saliste, Ane. Buena experiencia. Sí, muy bueno. Salí con el AITA y con sus amigos y me pasé súper bien. Pero vamos, desde siempre he estado viendo porque el AITA empezó desde el principio y luego mi hermana y bueno, con la mamá y así, con la familia, todos viendo. Mi tía también sale y bueno, al final, pues lo ves. Lo vives de diferentes formas, aunque yo creo que tengo que decir que desde que empecé, o sea, el año pasado fue una pasada, una pasada. Son momentos emotivos, sin duda, y todo empieza quizás el día 28, ¿no? Que es lo más fuerte. Día 28 de junio a las ocho y media en la plaza del Juncal. Tenéis la presentación de las cantineras. ¿Cómo os esperáis ese primer momento de presentación? Con nervios y pocas ganas. Con pocas ganas. Con pocas ganas, sí, claro. Eso de tener que hablar ahí, de dar el discurso, preparar ahí unas palabritas, yo lo llevo muy mal. Sí, delante de muchas. Eso es, que al final no es el hecho de hablar, es que hay tanta gente mirando, esperando a ver qué dices, qué es la de... Y ahora que digo, que preparo, muchos nervios. Yo he dicho que si estamos muy nerviosas y no sabemos qué decir directamente que lloremos un poco y que todo el mundo aplaude. El brujito de, no puedo, no puedo, te rendías un poco para atrás y ya está. Bueno, pero esto no lo digáis así delante de las cámaras, ¿no? Que si os podéis ayudar, ¿lo qué van a decir? Sí, al final hablaremos todas. ¿Tú, Anne, cómo lo llevas? Yo no he preparado nada. ¿Eres para hablar en China o te cuesta un poquito hablar en público? Sí, pues entonces lo tienes y lo has hecho, hija. O sea, no lo sé. A veces me voy por las ramas, bueno, prepararé algo, pues no sé, un esquemita o así, escribiré un poco qué tengo que decir y a ver lo que sale en el momento. Vale. Y me ahora está preocupada, ¿eh? Pues tranquila, ¿no? No, ya le he dicho, a la mano, a veces ninguna chorrada, pero bueno, ya sabrá. Oye, el día de la revista, ¿cómo os lo esperáis? Yo con ganas. Yo también. Porque encima de eso, ya es el primer día que estás encima del caballo, luego encima yo tengo que dar los cañonazos, que me hace ilusión. Me hace ilusión. ¿Te gusta el ruido? Sí, no, el hecho de encender la mecha, no sé, es como una cosa especial que de otra forma no lo puedes vivir, entonces, no sé, me hace ilusión ese momento. ¿Tú, Anne? A mí me hace ilusión el pasar por cada compañía delante de todas las cantineras, que al final son todas mis compañeras, tal, y me hace mucha ilusión. Siempre me ha gustado y, jo, este año va a estar mucho mejor. ¿Tú, Anne, cómo las ha ido? No sé la primera, pues voy a ir a las todas las revistas de resto, sí, sí, sí. Me quitaré los zapatos y ir a detrás de esta. Le ha dicho que es complicado, ¿eh? ¿El qué? Que es complicado pasar de una a otra y llegar a todas. Sí, pero bueno, ya, ya. Con moto, como sea, ya haremos algún apaño, ¿no? O en bici, lo que sea. ¿Ya dormiréis ese día, el día 29? Se intentará, por lo menos. Estaremos muy cansadas. Sí, estaremos cansadas del día 29, que al final el 28 ya tienes traje. En el 29 también porque encima empieza todo pronto, así que entre qué te tienes que preparar, peluquería, maquillaje. Y luego yo lo que no sé si podré es por el ruido, porque yo vivo en una calle que está muy céntrica, es donde está toda la fiesta, toda la salsa, y el año pasado, por ejemplo, el día 29 trabajé, llegué, intenté dormir y al final me fui a ver el alarde porque me di por vencido. O sea, no se podía dormir. Y este año, a ver, intentaré dormir como sea. Tienes los nervios también, ¿eh? Que muchas veces no te dejan dormir, ¿no? Sí, sí, también. Hace mucho. ¿Tú y dónde cómo te vas a las horas? Yo estaré muy cansada. Todos los años normalmente eso, vas a montar a caballo, pasas todas las revistas, son muchas horas, unos, eran dos, tres horas como mucho, y al final llegas a casa, valdada, dices, necesito dormir. Entonces ya se me olvida todo y duermo, o sea, así que no tendré problemas. Y tú, Anne, nos has dicho que es parla en China, pero el tema de dormir, ¿cómo lo llevas? Supongo que tendré que tomar alguna de otra melisa, pero bueno. Estas infusiones también de estas para dormir, ¿no? Sí, sí, sí. Que te venden en el supermercado. No sé, supongo que al final me dormiré del cansancio, pero me cuesta, y con los nervios, que soy muy nerviosa. Que además hay que madrugar al día siguiente, hay que estar bien descansado. Sí, sí, sí. A ver, a ver qué pasa. Y ya el día 30, llega el día grande. ¿Qué os esperáis para ese día? ¿El despertaros? ¿Cómo lo vais a decir? ¿Qué pensáis que puede ser? No sé. Quizás el momento más emotivo, ¿no? Sí, va a ser raro, porque ya te levantas y maquillaje, peluquería, que está la familia en casa, que si ya te empiezas a poner ya la ropa de cantinera, las botas, no sé, son momentos bonitos y que además eso para compartir en familia con algún amigo que está en casa ya sí son bonitos, especiales. Yo al día 30 espero el momento de la entrada general a la plaza, galopando, sabes que siempre me ha gustado un montón porque ya es como, estamos todos, ya tienes todos los nervios de si saldrá bien o no y ahí ya es cuando te relajas y a ese momento me encanta y luego la arrancada por supuesto también, que es el primer momento y todo el mundo ahí que te arropan, los sacheros también que los ves pasar, me gusta mucho. Ana, ¿y tu momento más emotivo cuál va a ser? ¿Cómo te esperas ese día? Pues cuando me vengan a buscar a casa estoy esperando ese momento y luego la arrancada también, porque el año pasado también cuando desfiro por Piedad se empezó a pasar toda la gente que había animando y todo y ya de cantinera ya tiene que ser mucho más especial. Qué bonito, tiene que ser precioso estar ahí. Oye, pues ha sido un placer estar con vosotras, gracias por haber venido a los estudios de Teledonostia y os deseamos que paséis un muy buen día, bueno, muy buenos días porque tenéis bastante tiempo de teledonostia y calmados, tomaros alguna, lo que decías, alguna melisa, alguna impresión y dejad los nervios en casa y disfrutadlo, que es vuestro año. Gracias.